Tengo que pedir, no me conforme con la que me vio Y no sé si lleno de mis pensamientos, que militares de nada Ahora me de la ciudad, que fue con nuestro río, hoy en ti, este poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!